Alitas a la parrilla Mira esta alita a la parrilla Algunas más doraditas que otras A ver, provechito, provechito Te pasaste abusivo, biencito A la mierda Hola mis amigos, ¿cómo estamos? Un episodio más de John el Glotón Me encuentro con mi hermano Manuel ¿Qué tal, leoncito? Después de cuántas lunas que me invitan a mi canal otra vez Estamos full chambeando todo, ¿no? Después de habernos abstenido Totalmente, de comer De tragar, de liberar Nuestros espacios Hoy vamos a hacer, vamos a disfrutar Pero no en cualquier lugar Estamos en San Isidro Vamos a visitar a un Ambulante, creo que es la única Ambulante En San Isidro, porque no he visto Otro ambulante ¿Has probado antes en ese lugar? No he probado ¿Lo has visto? Pero siempre paso Por ahí y siempre la veo ¿Qué kilos que vende? Anticuches Ah, Anticuchos al Paso Anticuchos Carreteros en un distrito exclusivo Carreteros en San Isidro Con el límite de Minaflores Pero más es tirando para el lado Pituco de San Isidro Ah, maña, también por ese lado, por ese suena Muy bien, que rico Acompáñanos en esta aventura Se come muy bien Se goza muy bien Y con los amigos a la vez ¡Ey! 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 Todo siendo el barrio y la ciudad y el campo Y descubriendo, vamos a Las aventuras de John Hoy nos encontramos en el límite De Miraflores con San Isidro Justo ahí Este es San Isidro, entonces Allá al frente de San Isidro Y esto de acá es Miraflores ¿Y qué hacemos a esta hora de la noche? Cuenta de la gente Te he traído para probar, consumir unos ricos Anticuchos Clásicos Anticuchos Clásicos Anticuchos De Carretilla Ya, pero este barrio es un barrio no como los con los que estamos acostumbrados a vivir No como tu barrio o mi barrio Claro, ni San Juan, ni Callao, ni San Martín de Corre No, 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 pero hay carretilla Claro que sí Tiene que haber carretilla Claro que sí ¿Cuál es? Para que los pitucos digan, tenemos esquina Ya, ok, ok ¿Y cuál es? ¿Es este de acá? Mira, mira, mira Allá Esa esquinita Al frente, chiquitito nomás Pero de una... Ya, ¿y qué es lo que venden? Anticuchos Ya Brochetas de pollo Ya Alitas ¿No? Desde 20 soles, ah ¿Pediremos toda la carta ahora? Pedimos todo lo que quieran, hermano ¿En serio? Mira, estoy con hambre Si no hemos gastado en Semana Santa, gastemos acá Listo, comprometido entonces ¿Por qué no hemos gastado? Porque me canceló un viaje ¿Oy yo? Yo Vamos por ahí entonces A ver, hola, hola Ay, 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 qué rico Rachi Qué rico, señorito ¿Cómo sale la porción de Anticucho? Dos palitos Ya 20 soles Dos palitos Viene con papita ¿Qué más? Papita y crema Papita y crema Dos palitos, 20 soles No, está bien, está bien Pero serán unos tremendos corazones Ahí está, mire Pedimos todo un poco Oye, tremendos corazones, ¿no? Tremendo Medias rejas Por ahí hay brochetas Oye, las brochetas son ricas Brochetas de pollo De pollo De pollo, ajá Listo Alitas Listo Ya se me abrió el apetito Perfecto Y esa es su carta, me comentan, ¿no? Ahí está, toda la carta hay un sitio Mira bien Anticuchos a 20 soles Brochetas a 20 soles Alitas a 20 soles Mixto a 20 soles Mixto dúo 30 soles Todo a 20 soles Y también tienes tu chichita Ah, pegadita Vamos a probar eso con su apicito, su rocotito, su crema, su huancaina y todo lo que venga ¿Uno o pedimos los cuatro? Los cuatro De frente, no, no Ya, listo La atención es de martes a sábado de 6 a 10 o hasta que se acabe todo Claro Y la sugerencia, obviamente, siempre, que vengan temprano Y sobre todo, apunten este número de celular Porque, si no me equivoco, haces pedido para que te vayan adelantando Ah, ya, igual tú pasas y recogen Ah, ok Oye, buen dato, buen dato, eso no hay mi barba La chicharra, 2 soles Su botellita 2 soles 2 soles 2 soles La chicharra Bueno, ¿cuánto más la sé? Un poco más Ah, dale, dale, dale Por favor ¿Qué tal está? Me estás provocando ¿Qué pasó? A ver, a ver Oye, sí, está heladita Es la chicha la que mi mamá hace, sí Buenaza ¿Sí? A ver, a ver, vamos a probar Ay, buenazo Un limoncito, qué rico Todo, 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 está fresco, está bueno Ahora, si estuviera de ladita a ladita Uff Oh, bueno Un poco atrás, mira Se llenó, eh Se llenó Sentadita No, esperando su turno Nosotros llegamos cuando estaba vacío todavía Uno que otro por ahí Pero, pero lo rico es que Estás en una esquina cómoda Como Y aquí Cuando no nos escuchan Se sienten en barrio Sí, una esquinita de barrio Una esquinita de barrio Yo creo que sí Es conforme, es conforme Estaba acá Entonces ahora, avioncito Esperamos a que salgan los platos Sí, sí Un tantito y regresamos Ahí está, avioncito, bebé Las porciones de anticuchos Lo primerito que ha salido, bebé Mi hermano Tremendos trozos de anticuchos Tremendos cortes El tuyo, qué, cómo es? El mío, simplemente anticuchos Con papita Con papita dorada Y este es el mixto, hijo, no? Este es el mixto Que viene de anticuchos Con su pancita y rachio Con su pancita y rachio Ahí está Y su papita sangochada, qué rico Bien peruano, bebé Así que vamos a meterle así sin nada Solito nada más De frente, solito Eso A ver, a ver Oye Está suavecito Oso, muy bueno Está suavecito Está bien sazonado Buenos trozos de anticuchos, no? Y son cuatro Mira, yo voy comiendo uno Acá quedan tres Por lo general te suelen dar tres Nada más por palito No, a mí me ha tocado tres Pero más grande creo que el tuyo Ah, a mí se me ha tocado cuatro Estaba de suerte Estaba de suerte Ay, pero tremendo, eh? Pero Pero Le voy a meter a jesito Le ponlo al mozadito Este es crema rocotto, dice, no? Crema rocotto No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Se te acaban rápido tus cremas Échame también acá, porfa El rocotto No 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 Dale, dale, dale La crema de rocotto sí está poderosa Así Leóncito Y luego de echarle las cremitas De verdad, hasta el momento sin cremitas está bueno Tengo miedo Sí, porque la verdad Porque se me acaba de desparramar un poquito la crema de rocotto por el dedo Le pasé lengua Y una gotita Y picó mucho Uy, Diosito No, y ¿sabes qué es lo más curioso? De que tú me has echado esa crema, mira, en todo el corazón del anticuerche Bueno Acá sí tengo miedo ahora Esto sí me va a picar Vamos a probarlo, a ver Solito, con crema nada más Uy, mi madre Uy, mi madre Lo que estaba acá está muy bueno No Pero esa crema sí que picó Te pasaste abusivo, biencito Ay, miércoles No, me se agarró frío con eso No me despertaste Me estaba durmiendo en el carro del trayecto de la oficina hasta acá Con esa crema rocotto, Dios mío Ya no duermo toda la noche Yo qué es Lo come papá El segundo picante más poderoso que hemos probado en este mes ¿Te acuerdas el otro día que probamos unos ceviches? ¿El de Breña? ¿El de Breña? ¿El de Breña? No, ese fue literal bomba Bomba, bomba Una bomba Que nos ardía el estómago una semana entera creo Me ha abierto las fosas nasales La crema rocotto de acá Qué bestia Es más, la crema de rocotto pica más que en sí el aquí y acá del rocotto La crema de rocotto está bien picante Bien picante El rocotto molido recién lo voy a probar Se supone que el rocotto molido debe picar más que la crema de rocotto Pero no sé Vamos, mira, mira Está dulce, no pica Ah, es una salsa barbecue Una salsita barbecue Ahí está Como macho ya a las miércoles Vamos con todo ¿Pica, pica o no pica? No, no pica, no pica No pica Lo que sí pica es la crema de rocotto No, no pica Rocotto molido que no pica Qué raro Ay, pero en conclusión, en general, está bueno Muy agradable Bien adresadito, eso sí En conclusión, está muy rico Palazona Comes tranquilo intestino Disfrutas 20 salsitos 20 salsitos ¿Has probado el combinado también o no? No Dale, dale Aquí hay pancita, arrachi Un poquito de racho Bien adresadito también ¿A ti cómo te gustan los 20 cuchos? Bien doraditos, término medio Me gusta Que sean gruesos, delgados Uy, por Dios Muy viejita Me gusta Miren, perdón, pero el ají Me gusta así Trozos grandes Término medio Término medio Y jugoso Bien, Juan, por eso viene su chichita Uy, y mira Acá está la chicha Hice una gran cadabra y se apareció Dale, dale Pruébalo, chico Sí, porque ya no aguanto Eso Segunda tanda Ajá En esta ocasión yo empiezo con las brochetas de pollo Brochetitas de pollo Mira, las brochetas se ven inmensas, grandotas Con su pimentón y su cebolla Yo he probado una muy buena, Johncito Perdona que te corte Y lima norte Todavía no he tenido la oportunidad de grabarlo Pero lo vamos a grabar Te llevo de tal manera Listo, vamos Vamos a ver qué tal están estas de acá Vamos a ver Por favor Pero eso sí, ya voy avisando ¿Qué pasó? En este plato no le he echado No, sí, a mí también me dejó picante Está picante, está picante A ver, ¿me permites la otra brocheta? Dale Eso Claro Listo Apagando Esta brocheta es de la parte del pecho del pollo Que es seco Más seco Ajá Pero está hidratadito, está bien húmedo Hay que tener en cuenta que ya han pasado varios minutos Desde que han salido estos dos últimos platos Está tibio todavía la brocheta Pero sí, está, yo lo siento sí un poquito seco ¿No sé? Es efectivamente el pechito de... A mí sí Mira, se nota Un pechito, parte del pechito Ahora, la cebollita con el pimentón en la parrilla está rico Eso sí Yo no suelo comer mucho el tema de las brochetas Recién lo aprendí a comer Cuando empecé a visitar este, bueno Un restaurante que les comento Que en cualquier momento lo habrá hago con Juncito Tú sigue hablando Y ahora que lo estoy probando aquí Tú sigue hablando que yo voy disfrutando Dale Oye, te lo acabaste Déjate un espacio para las alitas al menos Está muy bueno Pero, mi hermano Tú sabes que yo soy medio chancho ¿Qué vas a hacer de verdad? No puedo con mi genio Yo como con la mano Y creo que hace falta Dulcida, ¿no? ¿Qué tal? No, no ¿Qué pasó? Acá tenemos premito Bien, mis amigos Vamos a disfrutar Parrillita De nuestro platito rico Y venimos con la parte final Mi hermano Por favor Estabas olvidando de las alitas Te dijiste ya Yo le he dado trámite solito Tercer round Las alitas Son unas alitas a la parrilla A la parrilla Yo he tenido la oportunidad Bueno, ya por el trabajo y todo lo demás De probar diferentes tipos de alitas Con salsas Pero directamente hacia la parrilla De eso soy testigo Porque un día me dijo Oye, acompáñame a grabar Un local de alitas Ya Y nos comimos más de 100 creo ¿No? Ah Sí, sí Yo me acuerdo Diosito Salí emplumado Emplumado total salí Alitas a la parrilla Mira esta alita a la parrilla A ver Algunas más doladitas que otras A ver Aprovechito Aprovechito ¿Por qué? ¿Por qué? La segunda La segunda Hace rato se me cayó Un pedacito de pimentón Que está por ahí también Y ahora se me cae la lita ¿Qué está pasando? A esto le llaman El mercurio retrogrado mamá No puede ser posible Yo pensé que no le ibas a dar gusto al diablo Ah, no, no Ni siquiera Por favor No, decíle que le gusta el diablo Pero mira Tengo acá otra alita Ahí, ahí, ahí Con el platito abajo Ah, no se cayó No se cayó Como bebé, como bebé Está rico Tiene un saborcito apoyada, ¿no? Saborcito apoyada Está sazonado Con su saborcito rico de apoyada Sin echarle salsitas Ni barbecue Nada de esas cosas Y no quiero echarle nada Solita nada más Un poquito de repente Copa por ahí se le podría echar Pero sí, ah Tal cual es la parrilla Con su porción de papitas ancochadas A los costados La verdad que En resumen Que está muy bueno Está muy bueno Hay para todos los gustos Hay diferentes presentaciones Anticuchos Tendremos la mojita El combinado Alitas Para la zona y todo Veinte soles el platito La porción Sí, porque hay que tener en cuenta De que Justo me estabas comentando Yoncito Literal a dos cuadras Se encuentra una de las zonas Más exclusivas del vino Estamos en el límite Entre Miraflores Y el límite Cruzamos la vereda La pista Y estamos en San Isidro A tres cuadras Está la zona más exclusiva ¿No? Y estando ahí nada más Un puestito así Anticuchero Un puestito que no llama la atención Pero todos los vecinos saben que existe Eso sí Y lo disfrutan Claro que sí Vente soles Pásamelo acá Casera Ya vengo Ya vas preparando Deja tu billete ahí Listo Listo, ya está Y si no eres de la zona Ven con tu carrito Al frente Hay estacionamiento con suerte Alcanzas alguno O si no te estacionas Pues con tu luz de emergencia Bien conchudo Como somos A veces los peruanos No Y ya Hasta tienes seguridad Así que Parece que no te ha gustado No La perrilla está buena De verdad Está buena la perrilla Está buenazo Y ahora Johncito Vamos a un comercial Vamos a un comercial Y regresamos Con la parte final de este video Ah Johncito Bien humano Llegamos a la parte final Con pena Porque ni siquiera podemos volver a repetir Se acabó Porque nunca he visto un negocio Que mientras estamos grabando Volteamos y nos digan Ya no hay Y bueno Lo curioso es que fue De que llegó una Llegó una mancha Llegó una camioneta Llegó una camioneta con una mancha Una camioneta con tres patas Y yo dije Oye Johncito Seguro van a venir a comer los anticuchos Mientras terminábamos de comer Fueron Hablaron Y se fueron Y se fueron Y se fueron Y el que iba atrás El que iba atrás Es este Yo les dije Estamos más temprano Y se acabó Yo estaba guardando sus cosas De él ¿Cuál es el secreto? El buen sabor Y ese ajicito creo yo Uff la crema rojoto Oh De dioses Y otra cosa El otro secreto Es que la señora está En traffic Vives muy lejos En driver En driver Así que El número ahí Lo vamos a poner Llamas Y te lo llevan No estoy seguro Si hay negocios Así Estambulatorios Y todo lo demás Donde puedan hacer pedidos A través de aplicativos ¿No? O del propio driver Aparte de Rappi ¿No? Pero si es que No lo hay Bienvenido sea Bacán Y no lo sabemos Y si lo hay Bacán, bacán Genial ¿No? Es una manera también De poder generar otro tipo de ingresos A través de los aplicativos Vengan temprano Esa es la clave No solamente de este negocio Sino de todo tipo de negocio Que trabaja de noche 6 de la tarde 6 y cuarto Ya está armado 6 y 30 Ya comienza ya A arrancar todo Y siendo casi las 9 de la noche 20 de la noche Ya no hay Se acabó Tres horitas Voló todo Mi hermano del alma Tus redes sociales Cuéntame Me pueden seguir gente Como guía de bolsillo En todas las redes sociales Gracias por el apoyo Y a mí Voy a hacer la del gordito Acá Todas mis redes sociales Para que te vayan a seguir Ok Está bien Y sobre todo Compártelo Coméntense Si de repente conocían este lugar Claro que sí ¿Qué tal te parece? ¿No? Bueno, malo, bonito O si de repente Tienen otro guarito Por ahí escondido Sobre todo eso Que estamos con hambre Estamos con hambre Regresamos con todo Vamos a tu barrio Nos dices Y ahí vamos Ahí caemos Hasta nos puedes acompañar Sería bacán Sería chévere Nos vemos en un próximo video Chau chau Las aventuras de yo No te van a faltar No te van a faltar